El Warawara se encuentra en Cusco, a dos minutos en coche de la Plaza Mayor de la ciudad, y ofrece desayuno, solarium con vistas panorámicas a los tejados de la ciudad y conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Las habitaciones del Hostal Warawara presentan una decoración elegante y disponen de baño privado con ducha. El Hostal tiene un restaurante a la carta y un bar donde se pueden tomar bebidas y aperitivos. Por las mañanas se sirve un desayuno americano. El establecimiento cuenta con servicio de habitaciones, servicio diario de camarera de pisos y zona de salón de uso común con televisión y reproductor de DVD. También hay recepción abierta a las 24 horas y consigna de equipaje. El Hostal Warawara está a 15 minutos en coche del aeropuerto Alejandro Velasco Astete y a 15 minutos a pie de Coricancha Isaac Sayuaman. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.